Hola a todos, mi nombre es YulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir otros 5 juegos Battle Royale para Android. Así es gente, porque el público lo pidió, vamos a seguir trayendo juegos Battle Royale para tu Android. Antes que nada quiero aclarar que tengo la voz así porque estoy enfermo. Yo pensé que tenía COVID pero al parecer no, solo fue una tosecita y no hay nada de qué preocuparse. Pero tengo una voz más grave entonces espero que no se les haga muy raro. De hecho estaba pensando si grabar este video o no, pero al final resultó que sí. Porque ya van varios días que los tengo sin video. Entonces pues vamos a grabar con la voz ronca y este fue el resultado. Espero que el video te guste y puedas quedarte hasta el final. Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulverpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Ahí vas a poder encontrar todos estos juegos para que vayas y los descargues. Y por cierto ya estoy publicando contenido exclusivo solamente en mi sitio web. Por si te quieres enterar de todo pues date una vuelta por allá. Aparte eso no es todo. También he creado una tienda en línea con los mejores productos para gamers baratísimos. Y tu compra es completamente segura ya que es por Amazon. Y por si eso no fuera poco también he creado una selección de los mejores juegos de la Play Store. Así que yo no sé qué estás esperando para darte una vuelta por allá. Y por cierto también como es una petición de muchos vamos a darles los saluditos de las personas que comentaron en el video anterior. Es decir los más pros de este canal. Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Ahora sí gente sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos Battle Royale para tu Android. Debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1 Skywars Skywars es un juego de acción en primera persona. En el que hasta 8 jugadores se enfrentan en un gran escenario compuesto por varias islas voladoras. ¿Cuál será el objetivo? Llegar al centro de la isla principal y convertirnos en el único jugador con vida. En Skywars encontraremos multitud de mapas. Cientos de skins de personajes. Y como es lógico cientos de tipos de bloques distintos. Así como armas y armaduras. Podremos usar varios tipos de hachas, espadas, arcos y otras armas. Incluso podemos intentar ganar la partida a puñetazo limpio. Número 2 Radation Island Radation Island es un juego de aventuras y supervivencia. En el que los jugadores controlarán a un personaje que despierta en la orilla de una isla misteriosa. Poco a poco iremos descubriendo los secretos que se esconden tras cada ruina que encontremos en la isla. Al empezar la aventura nuestras únicas preocupaciones serán el hambre y la salud. Por suerte en la isla encontraremos muchísimas frutas y muchísimos animales diferentes. Que por supuesto podremos cazar en cuanto tengamos un arma. Ahora bien, cuando caiga la noche también vamos a necesitar hacer fuego si queremos ver en la oscuridad y calentarnos. Y por supuesto necesitaremos tener una cama y un techo si queremos dormir. En cualquier caso este no será más que el principio de todos nuestros problemas. Número 3 Hide Online Hide Online es un disparatado juego de acción en tercera persona. En el que dos equipos tendrán que enfrentarse en un escenario cerrado. La gracia del asunto está en que uno de los dos equipos está compuesto por objetos capaces de mimetizarte con el entorno. Cuyo objetivo será sobrevivir. Mientras que el otro equipo estará compuesto por cazadores armados con ametralladoras. El sistema de control de este juego es casi idéntico por ambos bandos. La cruceta virtual de movimiento estará a la izquierda. Y en la parte derecha tendremos los distintos botones de acción. Si somos cazadores podremos disparar y lanzar granadas. Mientras que si somos mimetos podemos convertirnos en otros objetos. Número 4 Bullet Echo Bullet Echo es un battle royal pero con perspectiva cenital. Al que podremos jugar tanto en solitario como por equipos de dos o tres jugadores. Las partidas por supuesto tendrán una duración mucho más reducida. De entre uno y cinco minutos dependiendo de lo hábiles que seamos. Un punto fuerte de este juego es que en lugar de tener un gran escenario como es habitual en los battle royale. Cuenta con varios mapas diferentes. Podremos jugar en un casino, una estación de trenes abandonada, un centro comercial o un poblado. Esta variedad unida al dinamismo de las partidas que duran una media de tres minutos. Hace que el juego sea extremadamente divertido. Número 5 Danger Close Danger Close es un juego de disparos en primera persona multijugador. En el que podremos jugar tanto el clásico deathmatch por equipos cinco contra cincos. Como a un deathmatch de todos contra todos. Y en ambos modos de juego podremos explorar más de media docena de mapas con temáticas totalmente distintas. Las partidas tienen una duración de cinco minutos. Tiempo en el que tendremos que intentar acabar con tantos rivales como podamos. El jugador que mejores muertes tenga cuando termine el tiempo será el ganador de la ronda y se llevará los premios adicionales. Con estos premios además podremos comprar nuevas skins y nuevas armas. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Tik Tok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, Youtube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com Date una vuelta en mis redes sociales y si es necesario mándame mensaje directo. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y comenten una F para que me cure o un amén o yo que sé F o amén en los comentarios. Para que me cure más rápido de esta tos y que no sea COVID por favor. Sin más que agregar se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.